Acompaño a mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Me levanto la vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcala Ahí está Ahí está Está viendo pasar el tiempo Ahí está La puerta de Alcala Ahí está La puerta de Alcala Ahí está La puerta de Alcala La puerta de Alcala Mírala 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 La puerta de Alcala Mírala, 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 mírala La puerta de arcana, mírala